No puede ser wey, no puede ser Alexis Amarilla para Alexis wey Se aventó también como Raúl Ochoa wey Atención que ahí va Que tal amigos de Golpara, como están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fer y en esta ocasión tenemos Video Reacción México contra Estados Unidos El clásico de CONCACAF En esta ocasión lo disfrutaremos desde casa No alcanzamos boleto y vaya que volaron pese a estar muy caros Pues que cantaba Mijares wey también pues ni modo Por eso estaban caros yo creo Yo pensaba, dije pues es una estrategia para que la gente no vaya Y de plano pues no se arriesguen al grito no? Pero pues no, la gente respondió y las 40 o 50 mil localidades que se abrieron se agotaron Este, esperemos ir para el partido de El Salvador En esta ocasión no pudimos ir pero bueno vamos a disfrutarlos desde casa Ojalá sea un buen partido y neta que México gane wey Porque ya hemos sido hijos de Estados Unidos Tres partidos consecutivos, derrota contra Estados Unidos La última vez que México le ganó a Estados Unidos En el Azteca fue en la eliminatoria en 2009, rumbo a Sudáfrica Con aquel gol de Miguel Sabá, el estadio 100 mil personas, todos de verde No existía el grito este En fin, la verdad que otra vibra Tres de la tarde Estos juegos de noche que se dan De pronto no se si bajan un poquito el ánimo ahí de la afición Quien sabe amigos Pero yo espero que México vaya 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 al mundial Yo creo que va a ir porque estamos en CONCACAF Pero pues que de un paso Importante ganándole a Estados Unidos Vamos en tercer lugar Yo le echo que si llegamos al segundo wey Canadá está cabrón ahorita Con que arranca nuestro Tata de oro El Tata, vamos a ver Guillermo Ochoa que inamovible Salta a mi como capitán Jorge Sánchez wey Que ni en el América Yo me he topado con americanistas Ni esos weyes eh César Montes Johan Vásquez Por fin Johan no vino de vacaciones Gerardo Arteaga Edson Álvarez Bien Héctor Herrera que está mejorando el nivel La continuidad allá en el Atlético Carlos Rodríguez El Tecatito Raúl Jiménez Irving Lozano Espero no nos lo frieguen Porque a Irving le va De la fregada A nuestro Chucky En las eliminatorias Siempre sale imadreado Entonces esperemos que no Venga México Ya arrancó el partido Amigos somos 96200 Suscriptores Échenme la mano Para llegar a 100 bandita Por cierto Arrancando el partido La gente Bien Es decir La tiene Estados Unidos Abuchean La tiene en México Hace una buena jugada Lo aplauden Ahí vamos Primer amonestado Para Estados Unidos Bien una de peligro Para México Bueno esperemos que sea de peligro La metan a la olla Unas charritas de Raúl Nos lo tiran Y amarilla Para Robinson Minuto 9 Venga Venga Salió bien México Con actitud Con ganas Como debería salir Los Unidos Cagadota Que luego se me dice No manches Pero como apoyas a Ochoa Juegan de la América Güey Está con la selección Me vale madre Servicio Quien remata a nadie Saque de meta Perro Venga Jorge Sánchez Es un buen servicio Putísima Que mal servicio Güey Y el Chucky Reclamándole a A Sánchez Güey Horrible Porque pues güey Servicio Servicio horrible Güey De Jorge Sánchez Venga Pégale Solo Solo No Pinche control Horrible Tecatito Como no se va a enojar El Tata Si güey Güey Tecatito Esa Era Pinche control Horrible Panamá Va empatando El partido 1-1 Contra Honduras Eso le conviene A México Porque se nos da Aleja un poquito Más Panamá Panamá Está en cuarto Con 18 puntos Con este empate México Ya le sacaría 4 O sea 4 puntos De distancia Entre el tercero Y el cuarto Lugar Prácticamente México Güey Ganando Un próximo Partido Contra Honduras O contra El Salvador Que ya están eliminados Estaríamos en el Mundial Ahora Ya va empatado Panamá Si lo gana México Güey Ya está México Calificado Si México Lo gana De sacar 6 puntos A Panamá Güey Ya pues Hay diferencia De 5 goles O sea México Ya matemáticamente Estaría calificado Al Mundial Güey Si lo gana Y Panamá Lo empata Ochoa No mames Ochoa Ochoa Güey Te mamaste Ochoa Te mamaste Güey O sea Fue al cuerpo Así Bueno Tratar de No rebotar Hacia el frente Sino hacia un costado Güey No güey Ese era el primero De Estados Unidos Me cago Güey Tiro de esquina O sea Le pongo Ochoa En Twitter Y la banda Así de pronto Fue al bulto No mames O sea Si hay gente Que con la Playera de su club Ve a la selección Eso es Muchísimo Si le basta Las chivas Y lo mete Raúl Jiménez No lo gritas Porque es Es un examericanista Entonces También pasa Si hace un gol Alexis Vega Igual un americanista Ni lo grita Porque es de las chivas No jodan Güey Güey A 43 minutos México Un gorecito Cabrón Ay Raúl Se aventó Una chingera Venga Chucky A nadie Se acabó El primer tiempo Amigo Cero por cero México Con Se echaba Para adelante Con mucho entusiasmo Pero errores Defensivos Las más claras Las ha tenido El equipo De Estados Unidos Ochoa Ha tenido Dos intervenciones Una muy buena Se avienta La otra Pues iba al cuerpo Pero pues lo hace así Para que se vaya Hacia un costado Y no hacia el frente Pero Las más peligrosas De Estados Unidos Pero le veo Chances A México Que pueda sacar Un buen resultado Y ya irnos tranquilos ¿No? Al próximo partido Ya prácticamente Con un triunfo México Bueno Asegura el repechaje Depende mucho De lo que pase Con Panamá Pero Bueno Ojalá Ojalá Se dé El resultado Porque La gente Que fue al estadio Pagó Una buena lana Agua Dos Ay Ocho Otra vez Venga Por favor Jorge Sánchez Viene Un son En centro No pues no Buena No puede ser Jorge Sánchez Güey Alexis Vega ¿No? O acá ¿Qué te gusta? Lainez Venga Chucky Venga 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 Chucky Ármalas Chucky Por favor Oh La puta Madre 56 minutos Güey 0-0 Va a entrar Reina El del Borussia Dortmund Ahí se me cae chido Ahorita no Amigos Lo empató Panamá Con el equipo De Honduras Esto Le funciona Muchísimo A México Le sirve Y bueno A los dos A México Y a Estados Unidos Prácticamente Aunque no me guste Pero el empate Le conviene A los dos Lo ganó Lo está ganando Costa Rica Y esto Está metiendo A Costa Rica En el cuarto lugar Ya metiéndose En el repechaje Venga Venga Penal Penal Clarísimo Penal No te puedo creer Cabrón Es penal Güey No lo marcó Güey Digo Se la perdió Se la perdió Ahí Raúl A ver Viene Se lo lleva Ahí está el contacto Del pie Ese pequeño contacto Bien dice No hay faltas grandes O chicas Ese pequeño contacto Lo tropieza Siento yo Cuidado Lo que se perdió Estados Unidos Güey Lo que se perdió Estados Unidos Güey Qué pedo Definí yo Cabrón O qué Ya estuvo Ya es un cambio Tata Venga Chucky Solo Chucky No puede ser Güey No puede ser Güey Pero era tiro de esquina Güey La sacó el portero Pero clarísimo Un burla al final México Así como se lo hacen A mis chivas Güey La banda ya chiflándole A la selección Desesperada No man 1100 el más barato Ni modo que no se encabronen Güey Creo que gritan Fuera Tata Venga Alexis Venga Alexis Tú la armas Alexis Penal Penal ya hijo de pinche Madre Cómo no va a ser penal eso Amarilla para Alexis Güey Se aventó también Como Raúl No puede ser Güey No puede ser Alexis Si te tiraste Qué güey Porque ahí la tenías Para pinches entrar A ver Lo está agarrando Del brazo Güey Lo está agarrando Ahí mira Cómo lo agarra Del brazo Verde Güey O sí güey Valió madre Le agarra el brazo Pero no es como Para tirarse Como se tiró Güey Y se pierde El próximo partido El güey Es que ahí Cuando no están Concentrados Cinco minutos De compensación Y se escuchó el grito Amigos Tristemente Era lógico Que si quedaba 0-0 esto O así Fallaba la selección Así iba a ser esto Se acabó Se acabó amigos 0-0 México Estados Unidos Triste la actuación Del Tri Pero bueno Es un empate Que digamos Que conviene Para el objetivo Que es el Mundial De Qatar Porque empató Panamá Pero si hubiese ganado Este partido Estás calificado Porque le sacarías Bueno prácticamente Calificado Sacaría 5 puntos De ventaja Al cuarto lugar Y faltan 6 Por disputarse Entonces Todavía no estamos Calificados matemáticamente Amigos Falta de contundencia Nos salvó Ochoa En varias Complicado Complicado No convence No convence La selección mexicana Por más que el aficionado Hice el esfuerzo Pagó el boleto Y agotó las entradas ¿No? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? A ganarle a Honduras Y al Salvador Se animó que no Son equipos eliminados Les tiene que ganar Y en Honduras México tiene que sellar Su pase Lo de Costa Rica Lo va ganando Uno por solo A Canadá Siendo la gran sorpresa Y hasta el momento Va en cuarto lugar Buscando su lugar En el repechaje Pero con este empate Tiene chances De pasarse directo Así que Se complica Se complica México Su panorama Ya estaríamos Tranquilitos ¿Verdad? Ni hablar Ni hablar amigos Cuídense mucho Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Síganos en redes sociales Nos vemos en una próxima Videoreacción Chau chau